Mañana, ¿cómo estás? Espero que estés de lo mejor. Ahora veremos cadenas de nucleótidos. Y empezamos. En las cadenas de nucleótidos encontramos los codones y anticodones que vamos a ver a continuación. Primero tenemos la cadena de ADN. Entonces, vemos que tenemos cinco prismas CAT, GGC, TAT, AAC y tres prismas. Los componentes de este son adenina, timina, guanina y citosina. Estos se cambian de la siguiente manera. Adenina por timina, timina por adenina, guanina por citosina y citosina por guanina. Esto para hallar el ADN codificante, así como el tres prismas y el cinco prismas, también se cambian. Entonces, tenemos tres prismas, GTA, CCG, ATA, TTG y cinco prismas. Para hallar el ARN mensajero, lo que tenemos que hacer para el codificante sería pasar las T de la timina por las U del uracilo. Entonces, aquí tenemos, que en los codones tenemos tres prismas, GUA, CCG, AUA, UUG y cinco prismas. Ahora, para los codones, se separa de tres en tres el ARN mensajero. Ahora, en el ARN mensajero tenemos cuatro tripletes. Cada uno de estos se llama tripletes. Digamos, este es un triplete. Para saber los anticodones de los ARN de transferencia, cambiamos citosina por guanina y adenina por uracilo. Entonces, ya tenemos como ARN anticodón, CAA, GGC, AAA, AAC. Para saber los anticodones de los ARN de transferencia, cambiamos citosina por guanina y adenina por uracilo. Y van sin los números. Ahora, para saber los aminoácidos que formarán la proteína, será buscar el ARN mensajero y buscar los tripletes por la tabla del código genético. Aquí tienes la tabla para que la puedas observar. La tabla para que la puedas observar. Entonces, del primero vemos la GUA. La G la buscamos en la primera letra de la izquierda. Es decir, esta G. Y nos ubicamos aquí, en esta fila. La segunda letra es la U. Entonces, nos ubicamos en esta columna. Por consiguiente, debe estar aquí. Y la tercera es la A, G-U-A. Por lo tanto, G-U-A codifica para valina. Es decir, colocaremos estas tres letras. Aquí. La C-C-G se ubica en pronina. La A-U-A se ubica en ilenina. Y la U-U-G en leonina. Ya sabes que si deseas seguir aprendiendo más de estos temas, te invito a que te suscribas. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Comparte en tus redes sociales para así poder ayudar a tus amigos en estas pruebas. Dale un buen gusto al video si te ayudó bastante. Comenta que tal te pareció. Sígueme en mi página de Facebook donde aviso cuando hay nuevo video. Y únete a mi grupo de LikFest. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau.